La gala de homenaje a cuadros y trabajadores con años al servicio del partido en Granma estuvo presidida por Yanay Sikapó Nápoles, primera secretaria del Comité Provincial, día en que los cubanos celebramos el 61 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El compromiso de los más de 70 reconocidos con trayectoria de labor ininterrumpida desde 5 hasta 50 años dedicados al trabajo partidista fue de lealtad, agradecimiento y continuidad. Son 30 años de sacrificio, de sangre, porque es que no hay hora. Es grandísimo, es una tarea heroica. En el partido, bueno en el periódico, por ende en el partido, me he formado como ser humano, me he formado como mujer, me he formado profesionalmente, he adquirido hábitos de vida, hábitos de trabajo que están relacionados con el compromiso, con la seriedad, con la responsabilidad. En el acto patriótico con motivo de la jornada por la victoria de Playa Girón, la primera secretaria del partido reconoció el empeño de todos los homenajeados y de manera muy especial a Juan Enrique Parrell Villa, periodista del semanario La de Majaua, quien acumula 50 años al servicio del partido. La grandeza del Partido Comunista de Cuba está en su militancia, pero en cada uno de ustedes que han estado apoyando y trabajando en función de seguir consolidando la labor de los cuadros del partido, pero también en la retaguardia bien asegurada. Yo creo que eso también da fortaleza y grandeza. Día que marca la fundación del Partido Comunista de Cuba la unidad y compromiso con el pueblo cubano. Elena Lienz, en directo.